Música Bien, señorías, en octubre del año 2010 se firmó el convenio de colaboración entre el SAI y el Ayuntamiento de Palma de Río para la construcción de este hospital, adquiriendo unos compromisos. En enero de 2012 se formalizó el contrato de redacción del proyecto de dirección de obra. En abril de 2014 se supervisó el proyecto básico de ejecución. Y no es hasta el 2017 cuando esta actuación se incluye en el programa operativo FEDER 2014-2020. En enero de 2018 se formaliza la contratación de la empresa adjudicataria por un importe de 13,2 millones de euros y el plazo de ejecución de 32 meses. La situación actual es la que la obra está finalizada y recesionada el pasado mes de noviembre de 2020. Se encuentra pendiente la legalización de la línea eléctrica. Competencia del Ayuntamiento, según establece el convenio firmado con el Ayuntamiento de Palma de Río en el año 2010. En este sentido, la urbanización se recesionó por parte del Ayuntamiento, condicionada a la instalación eléctrica a la construcción de una subestación, que a la fecha, a fin de obra del hospital, no está todavía construida. Por ello, el Ayuntamiento y Endesa acuerdan dar una solución alternativa mediante la construcción de una cometida desde un centro de transformación ya existente 2020. Actualmente se están tramitando las observaciones técnicas con Endesa por cambio de normativa, entrada en vigor el 1 de enero de 2021. Una vez se obtenga el visto bueno Endesa, se tramitará el expediente de suministro eléctrico con la Delegación de Industria. El Hospital Palma de Río se adquirirá a Servicio Andaluz de Salud y, en concreto, al Hospital Reina Sofía. Desde el Hospital Reina Sofía se están realizando las actuaciones del Plan Funcional de 2010 para adaptar la necesidad de la asistencia sanitaria de los ciudadanos de las zonas básicas que les corresponde a dicho hospital. A partir de aquí, se podrá definir el equipamiento necesario a adquirir. Dicho Plan Funcional se desarrollará por fase, con la apertura progresiva de los diferentes servicios, de forma similar a como se ha realizado en cualquier otro hospital de alta resolución. En definitiva, señorías, estamos pendientes de la legalización de la línea eléctrica para poder poner en marcha el Hospital de Palma de Río tras años de incumplimiento del Gobierno Socialista. Muchas gracias.